Bueno, pues así concluye esta conferencia de prensa mañanera, tuvimos la oportunidad de hacer una pregunta, Vicente consiguió hacer una pregunta al final, presidente López Obrador, sobre este caso tan deleznable que están utilizando los medios de comunicación basados en un cuestionamiento, una tesis que se plantea en ProPublica por parte del periodista Tim Golden, en la que efectivamente solo se utilizan testimonios de la DEA, hasta la misma Dolly Esteves que en un par de tuits en los que se veía que era mucho para el golpeteo, hay una parte en un tuit de Dolly Esteves en la que se evidencia el encontronazo existente entre el presidente López Obrador y la DEA, algo que López Obrador nunca, nunca de los nunca ha negado. En definitiva, no sé si tenga por ahí don David este tuit, dice, reportaje de ProPublica no se hubiera podido hacer sin la DEA, contenidos mayormente información privilegiada suya, principal e interesada en exhibir nexo narco AMLO, es la DEA, ¿no? DEA odia a AMLO y viceversa, frustrada con Biden por no criticarlo, teme continuidad con Claudia Sheinbaum, timing electoral. Pues sí, exactamente, esto es lo que está pasando. Y también se exhibe en otros sitios, nuestro queridísimo compañero, ahorita le vamos a poner a Vicente, pero nuestro queridísimo compañero Jesús García, corresponsal de la opinión, le puso un tapadón de boca, por ejemplo, a Aristegui, a Aristegui Noticias, al plantear que no podemos tener este tipo de encabezados, como Crimen Organizado financió campaña de AMLO en 2006, que es lo mismo, lo mismo trae como encabezado proceso, ¿eh? Déjame le digo, así lo trae proceso y etcétera, ¿no? Dice Jesús García, el titular correcto, testigo afirmó que el narco dio dinero a campaña de López Obrador, la DEA y fiscales mayores más evidencia y cerraron el caso. Y una gran diferencia entre lo reportado por Tim Golden y las afirmaciones contundentes de la prensa en México. Efectivamente, le digo, son circunstancias que se tienen que analizar, no es maroma para que luego no anden estos infames en los medios corporativos o en las redes sociales ahí atacándolos, no es maroma, es rigor periodístico, simple y sencillamente rigor periodístico, a la hora incluso de manejar esos encabezados en los que se tiene que plantear, a ver, esto lo dijo tal persona, esto lo planteó tal persona. Ya para terminar la mañanera, en lo que nos prepara don David, la intervención del queridísimo Vicente Serrano, justo antes de que interviniera Vicente Serrano, el presidente López Obrador y su vocero, Jesús Ramírez Cuevas, dieron dos datos sobre la nota de estos tres medios extranjeros, dos estadounidenses, ProPublica e Inside Crime y uno alemán, Deutsche Welle, con Annabelle Hernández, en la que plantean que su campaña 2006 recibió alrededor de dos millones de dólares del narco, pero basándose únicamente en testimonios de la DEA. Miren, plantean lo que le hemos venido diciendo aquí en Sin Censura desde muy, muy temprano. En primer lugar, que la fuente de estos reportajes es la misma, Roberto López Nájera, cuyo nombre codificado era Jennifer, y a quien también habría exhibido la misma Annabelle Hernández hace 10 años en una nota de proceso. De hecho, en la nota de proceso del sábado 18 de mayo de 2013, Annabelle Hernández le llamaba la lengua letal de Jennifer, el omnipresente testigo protegido, cuyos dichos se habrían llevado a la cárcel durante meses o años a varios policías o militares que le incomodaban al sistema. Esto lo denunciaba Annabelle Hernández hace 10 años, lo denunciaba también el periódico español El País, en una nota de Pablo de Llano Neira, y muchas más, pero ahí está la nota de Pablo de Llano Neira del 20 de abril del 2013, está la nota también de Raquel Seco, del periódico español El País, a ver si nos las puede poner por ahí. Está la evidencia, esto fue hace 10 años, y este es el testimonio que utilizan en ProPublica para hacer estas acusaciones que utiliza Tim Golden, que pues sí, podrá tener su Pulitzer aquí y allá, pero hay que ser un poco más cuidadosos en el manejo de la información. Mire, creo que a lo mejor tampoco Tim Cook podría incurrir, o sí, ¿no? Puede que sí o que no, en alguna irregularidad, porque en este reportaje de ProPublica se lanza una tesis, comienza con un encabezado, es un cuestionamiento, mire, ya la tienen también en español, se lo planteamos hace rato en inglés, pero es, ¿entregaron a los narcotraficantes millones de dólares a la primera campaña del presidente mexicano López Obrador? Es pregunta, perdón, Tim Golden, dije Tim Cook, Tim Golden, le agradezco a don David, y en el balazo ponen, testigos dijeron a la DEA que se dio el dinero a cambio de la promesa de un futuro gobierno de López Obrador toleraría que López Obrador toleraría las operaciones del cártel, esas son acusaciones durísimas. Pero miren, ponen esto sobre la mesa al terminar la mañanera antes de la intervención de Vicente Serrano, y otro dato muy importante que no quiero que dejemos pasar, lo que le dice el exagente de la CIA, de la CIA, perdón, de la DEA, Mike Bigel, que por cierto hemos tenido aquí en Sin Censura varias veces y que estoy seguro ya lo está buscando doña Ceci, y a quien el presidente dice que no cree que sea exagente, sino que según el presidente podría estar todavía en el activo y en la DEA, pero fíjese, mientras ocurrió la mañanera, Mike estuvo con Luis Cárdenas en su programa de radio, ahí en MBS y ahí en MBS radio le dio a Luis Cárdenas una serie de datos durísimos, durisisisísimos. Déjeme, déjeme, le leo el hilo que publica Luis Cárdenas, de hecho, en sus plataformas de Twitter X. Dice, Conversé con Mike Bigel, exjefe de operaciones internacionales de la DEA, sobre cómo el cártel de Sinaloa habría financiado la campaña presidencial de López Obrador en 2006. Dice, No hay ninguna evidencia de que AMLO supiera algo sobre estos supuestos recursos en su campaña. Los cárteles del narcotráfico siempre han financiado campañas políticas y no solo en México, pasa en todo el mundo. Buscan comprar protección y obtener favores políticos que los beneficien. Cuando leí el artículo de Tim Golden, no vi ninguna evidencia de que López Obrador tuviera conocimiento alguno y menos aún la intención de recibir dinero caliente del cártel de Sinaloa. También llama la atención que en los juicios del Chapo Guzmán y de García Luna declararon muchas personas que pertenecían al cártel de Sinaloa y nunca mencionaron a López Obrador, solo a Peña Nieto. Yo no estoy de acuerdo con la política de abrazos no balazos de López Obrador, pero eso no significa que se puedan lanzar acusaciones sin evidencias. Muchas personas, muchas veces la prensa se deja llevar por el sensacionalismo de una noticia. Palabras, señoras y señores, de un adversario del gobierno de López Obrador, Mike Vigil, un crítico del gobierno de López Obrador que es exagente de la DEA, así de sencillo. Bueno, pues ante estos datos, ante lo que hemos planteado desde muy, muy temprano, ya que no nos dieron la palabra, Vicente Serrano tuvo que hacer gala de su expertiz periodística para antes de que se fuera por ahí el presidente lanzar esta pregunta sobre si considera que se trata de un montaje en contra de su gobierno ante lo que está ocurriendo. En el juicio de García Luna. Sí, es montaje, pero es montaje y es propaganda sucia por la temporada. Es que no les ha ido bien políticamente. Yo no puedo aquí nada más, lo único que puedo es poner eso sí, mis encuestas de lo que tiene que ver con el gobierno. Pero si ustedes ven encuestas que tienen que ver con la cuestión política, con la cuestión electoral, pues ahí está la explicación. Entonces, ¿quién sabe qué estratega o qué grupo de asesores le dijeron a nuestros adversarios y a quienes los representan de que había que lanzarse en contra mía? Porque de esa manera ellos podían remontar. Sí, es una estrategia política. Entonces, a ver, vámonos contra él. ¿Sí? Si yo no soy candidato, pero bueno, contra él y esté equivocada a la estrategia. Yo ni debería. Porque a mí me dan este... De esto ando pidiendo mi limosna, pues. Porque yo ya me voy a ir y yo lo que quiero es terminar de transmitir experiencias a los jóvenes esto es pedagógico. Esto es muy bueno. Esto es hacer conciencia. Entonces, estos temas que antes eran tabú, que estaban vedados, porque era muy difícil. Bueno, no los tocaban ni en los medios, ni en la academia, ni en la academia. Y ahora lo estamos tocando aquí, en Palacio. Es una oportunidad extraordinaria para llevar a cabo la revolución de las conciencias. ciudadanos. Porque eso es lo más importante de todo. Cuando cambian la mentalidad del pueblo, cambia todo. Yo siempre sostengo, hay veces que se dan revoluciones. y la gente sigue pensando de la misma manera. Los que piensan en forma revolucionaria son nada más una vanguardia, un núcleo dirigente. por eso esas revoluciones, aunque cuestan mucho sufrimiento, se hacen con las armas. Pueden fracasar, como ha sucedido. Y es hasta lastimoso. En donde todo el esfuerzo, el sacrificio es en vano. Porque se retrocede. Cuando se da un cambio de mentalidad masivo, colectivo, entonces los procesos de transformación son casi, no puedo decir que las cosas son irreversibles, no me gusta. pero tienen muchísima más posibilidad de perdurar en el tiempo. Cuando cambian la mentalidad de muchos, cuando hay una minoría lo suficientemente consciente. entonces los cambios se dan, yo tengo muy claro, Hidalgo abolió la esclavitud, abolió la esclavitud, proclamó la abolición de la esclavitud, pero la esclavitud desapareció en México hasta 100 años después. porque tenemos la idea de que la abolición de la esclavitud fue en 1810, no, entonces proclamó Hidalgo su abolición de la esclavitud en México se abolió en 1914, 1915, sí, pero esas ideas de Hidalgo sembradas nunca mueren, se quedan, ¿sí? ¿y dónde esas ideas de Hidalgo y de Morelos se replantean en la revolución y dónde se plasman en la constitución del 17? Entonces lo que estamos haciendo es llevar a cabo un proceso de concientización que nos va a ayudar mucho y no sólo a nosotros sino a las nuevas generaciones porque así nos vamos a repetir errores se evita la repetición ya no va a ser fácil la manipulación como era antes ya no va a ser tan fácil que saquen que roben impunemente ya no va a ser tan aplaudido el que una gente viva viví yo de la noche a la mañana se convirtió en un potentado ya no va a ser lo mismo entonces por eso es bueno el debate que no quede nada que no se aclare porque no es en vano entonces que si es montaje claro que es un montaje pero están equivocados si piensan que les va a funcionar porque no quieren entender ya llevan tiempo aferrados y no quieren aceptar de que no se puede poner vino nuevo en botellas viejas les molesta tanto el pueblo son tan clasistas y tan racistas que siguen sin aceptar que el pueblo existe y que en una democracia el pueblo manda y si se equivoca vuelve a mandar pero para ellos el pueblo no está en la ecuación no existe la política es asunto de los políticos entonces alguien ¿no? de estos sabiondos o este grupo de sabiondos les dice vamos a bajar Andrés Manuel como me dijo el de los medios es que estás muy arriba si sigues así ya no nos vas a necesitar si estás debilitado vas a venir aquí a pedirnos que te ayudemos y toda consulta causa honoraria entonces eso es pero ¿por qué no pones la encuesta? y pone la encuesta mire van a sacar mañana pone la de la de la semana pasada la renuevan en morning consult cada semana los jueves entonces esta es la de la semana pasada pero bueno dice ante estas campañas en mi contra ante esta difamación nueva pues es evidente que se debe a la intención de estos personajes de pues tratar de minar lo que ha sido mi gobierno con tal de afectar la campaña que viene la sucesión que podría venir esta es la estrategia en todo caso una estrategia desesperada pero mira a veces sí funciona yo insisto se ha convertido en un estudio un objeto de estudio recientemente la teoría de la gran mentira de joseph goebbels el propagandista en jefe de adolf hitler pero sabe que mire esto se basaba en 11 principios de la propaganda nazi que habría que ha creado joseph goebbels además de esta la mentira que se repite tantas veces y que termina convenciendo al público hay uno que hay que hay que hay que señalar el principio tercero de esta la propaganda nazi principio de la transposición dice cargar sobre el adversario los propios errores o defectos respondiendo el ataque con el ataque si no puedes negar las malas noticias inventa otras que las distraigan y que es lo que están haciendo estos sujetos pero mire desde tiempos memoriales lo que están haciendo desde el partido acción nacional desde el partido de la revolución institucional revolución institucional quiero decir disculpe usted el PRI es lo que han venido haciendo desde el principio al hacer este tipo de planteamientos y ahora bueno el presidente López Obrador lo denuncia directamente en un esfuerzo de agencias de los Estados Unidos cuando le plantean el caso cuando Carlos Domínguez le plantea este caso estas estas tres notas que salen en Deutsche Welle en ProPublica y en Inside Crime el presidente bueno en primer lugar dice que es una calumnia es una vil calumnia que no es verdad que se trata pues de de una circunstancia que se inventó pero de inmediato habla del departamento de estado la influencia que tiene el departamento de estado y las agencias como la DEA de inmediato atribuye esta calumnia a tiempos electorales pero si si señala directamente al gobierno de los Estados Unidos denuncia la doble moral de las agencias estadounidenses asegura que por eso están en crisis y hace una denuncia muy fuerte que estará resonando yo espero espero porque tendrá que haber una respuesta estará resonando hoy en la Casa Blanca esto fue lo que denunció el presidente López Obrador porque no voy a llevar a cabo ningún juicio formal pero denuncio no al periodista o a los periodistas mire como de costumbre desafortunadamente tuvimos problemas con nuestra máquina ahorita la está reiniciando don David porque se fue por ahí en alguna circunstancia esta es una declaración muy fuerte que tiene que salir entonces antes de que nos vayamos a nuestra pausa muy muy corta esta declaración tenemos que ponerla aquí en definitiva aquí tiene que estar aquí tiene que estar esta declaración le voy a pedir a David allá la tenemos bueno vamos a escuchar como la denuncia del presidente López Obrador que nos imaginamos resonará hoy en la Casa Blanca pero no voy a llevar a cabo ningún juicio este formal pero denuncio no al periodista o a los periodistas no denuncio a los medios denuncio al gobierno de Estados Unidos de permitir estas prácticas inmorales y contrarias a la ética política que debe de prevalecer en todos los gobiernos del mundo ¿está claro o no está claro? sí solo para precisar o sea porque ¿cómo es este que se orquesta esto? ¿que no lo sabían sus agencias? ¿son ajenas sus agencias? ¿tienen que sacar decir la DEA? ¿sí? ¿sí es cierto? ¿no es cierto? este ¿cuál es la investigación que hicieron? y mire de verdad es que no se han echado el trompo a la uña otros medios de comunicación acá en Estados Unidos no lo he visto yo hasta el momento en The New York Times en el Washington Post no lo he visto por ahí lo voy a seguir investigando pero no se han echado ese trompo a la uña por lo cuestionable que es de este planteamiento mientras que en México hay sí ¿no? medios como Proceso como Aristegui Noticias ya lo dan por hecho cuando se trata de una tesis un cuestionamiento por ejemplo ahí en ProPublica con Tim Golden y permítame pedir al equipo que nos grabe para saludar a quien estuvo en esta conferencia de prensa